Después de que la dirigencia estatal del PRI en Nayarit nombrara a Raúl Ernesto Villa Villegas, nuevo presidente del PRI municipal, Julio Mondragón Peña, diputado con licencia y aspirante a la presidencia municipal de Tepic, manifestó su inconformidad por este nombramiento. Villa Villegas, una persona que agredió a parte del Congreso del Estado, una persona que jugó ayudándole a un partido opositor al nuestro, una persona que metió en conflictos a la CNC, hoy se le premia dándole la dirigencia del partido a nivel municipal, del municipio más importante del Estado. No sé a qué estemos jugando, pero se debería de haber buscado un perfil que consolidara la unidad, que tuviera liderazgo y que obviamente tuviera la confianza de los PRIistas. Yo creo que esto lo tendrá que responder la presidenta del PRI, en base a qué se tomó la decisión de esta persona, que nada ayuda al PRIismo tepicense. Además, Julio Mondragón detalló que Villa Villegas desde siempre ha sido un líder traidor a la institución. Si vamos a hablar de unidad, de los dientes para afuera, pues a lo mejor yo creo que la sociedad no nos va a creer ni ese mensaje, ni tampoco nos va a creer obviamente el que estemos unidos. En este mismo contexto, Mondragón Peña expresó que con este tipo de designaciones de parte de la dirigencia del PRI estatal, es evidente que al interior del Partido Revolucionario Institucional no existe unidad. Antes de concluir la entrevista, Julio Mondragón, en tono molesto, expresó que si la dirigencia del PRI sigue actuando de forma irresponsable, al momento de designar a sus dirigentes, a nadie sorprendería que para este proceso electoral designen a Miguel Ángel Navarro Quintero como presidente del PRI estatal. Hoy lo hacen dirigente del... digo, por favor, o sea, hay cosas que no se pueden dar y hay cosas que... pues quiere decir que al paso que vamos, entonces que no nos extrañe ver a Miguel Ángel Navarro Quintero dirigiendo al PRI estatal. Gracias.